¡Hola, hola! Bienvenidos cocineros y cocineras felices. Bienvenidos. Y para quienes me ven por primera vez, me presento. Yo soy Gaby y soy tu amiga Gaby. Y les comparto que somos cocineras y cocineros felices porque nos gusta consentirnos cocinando en casa y también consentimos a nuestros seres queridos. Pero algo más importante, a través de lo que cocinamos estamos cuidando nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Así que sean bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy les invito a que me acompañen a preparar un platillo mexicano, una salsa de aguacate. Es el famoso guacamole. Y la palabra guacamole viene de náhuatl, aguacamole. Aguacatl es aguacate y mole es salsa o mole. Entonces el guacamole en sí es una salsa de aguacates maduros que lo vamos a combinar con chile verde, cebolla, jitomate y cilantro. Es importante que sepan que el guacamole en la cocina mexicana pues es muy importante porque prácticamente nos acompaña en muchos platillos. Lo comemos en tacos, en tacos de caritas, tacos de carne asada. Pues prácticamente en todos lados ponemos aguacate y también se utiliza como guanición. Pero pues, ¿qué les parece si me acompañan a prepararlo y veamos los ingredientes que vamos a necesitar? ¡Acompáñame! Los ingredientes que vamos a utilizar son un aguacate que ya esté maduro, dos chiles serranos, tú puedes elegir poner más chile, un jitomate de salader, cebolla morada, también puedes utilizar cebolla blanca, a mí me gusta hacerlo con cebolla morada, un limón, cilantro previamente lavado y desinfectado, una cucharada de sal, yo estoy utilizando sal de mar. Vamos a picar finamente nuestro cilantro, ya que lo tenemos así, lo vamos a reservar. En la cebolla solamente voy a utilizar una tercera parte, una cuarta parte, si alcanzas a ver, y voy a quitar la primer capita, para entonces también vamos a picar finamente. De la misma manera vamos a reservar y vamos a hacer lo mismo con el jitomate y con el chile, vamos a cortarlos en cuadritos. Al limón lo vamos a partir y le vamos a quitar los huesos, porque lo que vamos a utilizar va a ser el jugo de limón, no queremos que nos aparezca hueso. Nuestro aguacate lo vamos a partir con la mitad y vamos a quitarle el hueso. Lo que vamos a hacer es partir en cuadritos para facilitar la mitad. Quitamos estas partes oscuras de nuestro aguacate. Para preparar nuestro guacamole vamos a utilizar nuestro molcajete. Aquí es en donde vamos a empezar a trabajar. Yo utilizo este tapetito para que no se me vaya a resbalar y no me vaya a dañar esta cubierta, porque pues es piedra, finalmente es piedra volcánica, entonces para evitar que se dañe mi cubierta es que estoy utilizando este tapetito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra sal y vamos a tratar de hacerla más finita. Una vez que nuestra sal ya está más finita vamos a colocar el jugo de limón para ayudar a que se disuelva. El limón la finalidad es evitar la oxidación del aguacate o ayudar a que tarde más tiempo en oxidar. Y me gusta agregarlo aquí al inicio para ayudar a que se mezcle con la sal y sea más fácil integrarlo con nuestros aguacates. Ya que está así vamos a darle otra pasadita. Una vez que ya tenemos nuestro jugo de limón integrado con la sal, vamos a integrar nuestro aguacate que si recuerdan previamente lo partimos en cuadritos. Esto nos va a permitir pues poderlo moler más fácilmente. Aquí yo solamente estoy utilizando un aguacate, pero si tú lo deseas, si quieres hacer mayor cantidad pues puedes hacer más. Como ves, así ya no se nos complico el integrar la sal y el limón. Una vez que ya tenemos esto, vamos a ir integrando los ingredientes. En este caso vamos a integrar el chile. Y yo me voy a auxiliar de una cucharita para mezclarlos. Es momento de integrar el tomate. Y como puedes ver, pues ya va tomando forma, textura nuestro guacamole. Ahora vamos a integrar la cebolla. Así va quedando nuestro guacamole. A mí me gusta la cebolla morada porque le da un toque especial, un sabor especial. Y ahora vamos a integrar el cilantro. Recuerda que el cilantro pues le da ese toque sabrosísimo. Aromático, pero es muy sabroso el cilantro. Y bueno, pues así es como queda nuestro guacamole. Como puedes ver, todos los ingredientes están integrados. En el caso de que no cuentes con un molcajete, puedes utilizar la licuadora. Y utilizar muy poquita agua para mezclar tus aguacates. O también puedes utilizar un tenedor y hacerlo con el tenedor en un traste, en un recipiente. La idea es que no te limites. El resto de los ingredientes como te puedes dar cuenta, pues hay que irlos mezclando uno por uno. Pero, recuerda, si no tienes un molcajete, no te conflique la existencia, busca opciones. Y bueno amigos, pues llegó el momento de probar nuestro guacamole. A ver... Vamos a poner la chila. Ya está. De 10. ¿Está muy sabroso? Ah, qué sabroso. Tiene su picor. No te enchilas así que digas, ah Dios, no puedo comer esto. ¿No? Está muy, muy sabroso realmente para que lo acompañes. Pues con lo que se te antoje, unos tacos de canitas, unos tacos de barbacoa, con una carne asada, como guarnición. Así que, espero que les haya gustado este video. Si les gusto, les invito a que me regalen un like. Se suscriban al canal, si es que aún no lo hacen. Me den click en la campanita para que reciban todas las notificaciones cuando hay nuevos videos. Y les aviso, hay un nuevo video todos los viernes a las 9 de la mañana. Y bueno, recuerden que, si les gusto, apóyenme compartiendo el video para que seamos muchos más amigos y amigas, cocineros y cocineras felices. Que compartimos recetas. Si te animas a preparar este guacamole, te invito a que me compartas una foto en la página de Facebook o en Instagram. Y me etiquetes para que, pues, sepamos y compartirlos con la comunidad. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Me despido, nos vemos pronto. ¡Gracias!